¡Suscríbete! ¡Viva el hermano Bal! 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 Muchísimas gracias por estar aquí viviendo Me estoy encontrando con muchas gracias aquí con la movida Con gente que está aquí en el principio Desde los primeros vídeos de YouTube Gracias de corazón ¡Hola! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Ohhh! ¡Más que te viva el hermano Bal! ¡Ah! ¡Cállate June! ¡No! ¡Gracias! 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 Quiere cantarle yo ¡No me piernas! ¡Vivers! ¡No me piernas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, preparados! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ahora! ¡Ahora! mis manos me han puesto a creer que te hayas marchado. Y ahora, que me he quedado solo, veo que me dejo tanto y lo siento tanto. Y ahora, no aguantaré sin ti tanto el amanecer, sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!